Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en un reto de base y pues, bueno, base versus mil personajes del juego del calamar Me ha acosado, me ha acosado Me ha acosado un montón, Mora Oye, Mora, ¿te podrías sacar una foto conmigo? Es que me gustaría poner una foto tuya en mi mesita de noche ¡Qué bonito! Gracias Me agacho, ahí está, perfecto Listo, ya salimos bien Increíble Pero bueno chicos, estoy aquí ¿Se ha tomado la foto? Si se ha tomado la foto Estamos aquí con Bicho, con Bolo, con Hippo Y recuerden que sus canales están en la descripción Y no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto Pero ¿están preparados ustedes para hacer esta base? Porque esta base tiene que ser indestructible contra los mil personajes del juego del calamar Indestructible Indestructible La palabra es nuselar ¿Están nuselar? Exactamente Escúchame, entonces yo tengo más o menos una idea super guay Podríamos crear una especie de cárcel Pero eso no tiene nada que ver con el juego del calamar ¿Por qué no hacemos una base mejor que tenga que ver con eso, no? Tipo así de niños con nubes Somos dos equipos como cuando hicimos lo de pierna No, somos uno, uno Por eso tenemos Uno solo Ajá Y si hacemos la cabeza del jefe, la cabeza negra, de la máscara negra Y porque ellos no van a atacar esa zona, ¿no? Bueno, es lo primero que va a ocurrir Bueno, te fuiste Yo creo que va a ser un poquito difícil porque no la recuerdo en este momento, bicho Ahora, lo primero que tenemos que hacer es el terreno de juego Como en la serie del calamar Ah, mira, la arena está perfecta Porque tiene que ser cosas como de niños Ok, empecemos, chicos Empecemos esto rápido Vale Yo voy a buscar aquí algo que tenga que ver con cosas de niños Porque eso, recuerden que eran juegos de niños ¿Se acuerdan? Vale, sí, sí, sí Nos acordamos Voy a hacer el árbol En madera Yo creo que por aquí debe haber algo No estoy encontrando Ah, aquí está, miren Miren esto Recuerden la parte en donde se habían este tipo de juegos Ahí está Miren, que perfecto Oh, qué bonito Es horroroso Ok, te odio Oh, mira Esta pared está buenísima ¿Qué haces tú? Claro, esto se supone que es la pared del juego del calamar Donde los enemigos van a tener que cruzar para llegar a esta nuestra base No, 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 por ahí no, por ahí no Ah, aquí Ok, ok Claro, ellos entrarían por esta zona Uy, y aquí estaría la chica esta, ¿no? La que dice Cruz No, ¿cómo era? No, estaría aquí Estaría aquí Y aquí tendríamos que construir la base ¿Y dónde construimos la base? ¡Aquí! Sí, aquí Ok ¿Y por qué tienes un árbol aquí? Sí, aquí va la chica Porque la chica está detrás de un árbol ¿Y cómo vas a ser la chica así? No, está de un árbol no Estará delante del árbol Eso, delante del árbol ¿Y cómo vas a ser la chica así? Sí, mira ¡Ahí está! ¡Oh, Dios! ¡Ala, centrada! ¡Centrada! ¡Ahí está! ¡Pérate! ¡Ahí está la chica! ¡Horrorosa! ¡Horrorosa! ¡Perfecto! ¡Pero, pera, pera, pera! ¡Qué asco! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡La chica listo! ¡Luz verde, luz roja! ¡Increíble! ¡Horrorosa! ¡Mira, le hago sus patitas! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Le ponemos cabello marrón! ¡Así está perfecta! ¡Increíble! ¡Está guapito! ¿No parece un aldeano realmente vestido? ¡No! ¡Yo creo que no! ¡Uy, uy! ¿Qué pasó? Así, nada, nada, nada Así está mejor, mira A ver ¿Dónde? ¿Qué le pusiste? ¿Qué hay de extra? Así es Pues que los brazos los tenía así ¡Ah! Ya, ya, ya Sí, sí, está perfecto Ahora te está dando un abracito Bueno, habrá que hacer la base, ¿no? Sí, hay que hacer la base Porque aquí ahorita van a venir Y nos vamos a terminar muriendo No, 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 bicho, bicho Aquí no, aquí no Aquí no La base es aquí Hemos dicho que la vamos a hacer a partir de aquí ¡Ah! La base Vale, 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 vale Sí, eso es nada más para Ajá, ellos van a venir por aquí Exactamente Y ellos vienen de aquí, ¿no? Los enemigos vienen de aquí Ajá Y nosotros decimos luz verde, luz roja Y pa, 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 los atacamos Ajá Increíble Ah, nosotros nos vamos a vengar de ellos Vale Pues ni modo que nos vamos a dejar que nos maten, ¿verdad? ¿O que tú quieres morir? No, 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 no Obviamente no No nos vamos a dejar que nos maten Digo yo, ¿no? A mí me va a matar un calamar ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero no puedo hacer calamar? Pero, bicho ¿Qué has visto tú? ¿Qué serie has visto tú? No era esta serie No, no Yo creo que te has perdido con otra serie Esa Me comentan Era esta, ¿no? No Yo creo que... No No Ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, 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 no Oye, ¿y si hacemos una...? Ah, ¿cómo piensas hacer la base hipo? A ver Eh, no sé Estoy haciendo la decorativa Eh, podemos cada uno añadir un granito de arena Ok Ok, entonces hago esto Ya está Ya está, ya está Perfecto Y ya está mi parte, dice Jejeje Yo digo Eh, Bolo ha hecho las nubes Yo digo que... Que bicho y Bolo empiecen a decorar adentro, ¿no? Póngale unas jamitas o qué sé yo Para que podamos subsistir ahí Claro No cofre con armas, cosas así Exactamente Camas verdes Jajaja Mientras que nosotros ponemos esto por aquí Amarillo porque no sé Porque no lo deseamos Vale Ahí está la cama Porque es el color del amarillo Es felicidad Oye, y si en vez de poner las camas así ¿Se acuerdan que las camas eran como... Una encima de la otra? Es lo que... ¡Camón! Pero son así de grandes, mira ¿Cómo? ¡No! Pero esas no, esas son de hospital Ahí deben haber otro tipo de... Ahí debe haber otro tipo de cama A ver, espérate Déjalo, encuentro yo Lo encuentro yo No, lo encuentro yo A ver ¿Dónde está esta cama? ¿Cómo? Cama No encuentro camas ¿Dónde están las camas? ¿Por qué se han ido las... ¿Ves cómo es difícil? ¿Y por qué no lo ponemos así? ¿Cómo? ¿Así cómo? Así Mira Un poco horroroso, ¿no? Mira como lo estoy poniendo yo Mira como lo estoy poniendo yo Ahí está Ah, pues eso está buenísimo también Podemos hacerlo de las dos maneras, ¿ah? Ahí tienen... Diferentes camas Vale, hay ya diferentes camas Ah, perfecto Oh, mira lo que está haciendo... Bueno también Estaría perfecto Sí, esa queda más o menos mejor, ¿eh? Y ahora hagamos el techo O sea, es que sería bueno hacer el techo Y una manera de subir al techo Para cuando ellos estén ahí recién pasando Unas escaleras Un mirador Exactamente Y hacemos el techo aquí Ahí está Vale Entonces yo estoy haciéndolo todo Me han dicho, ¿no? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? No, así ni bicho Desde mi mano, no, no Desde cuándo No, pero ahí no Van las escaleras y las camas al lateral Bolo Ya, pero aquí no van al diagonal, loco Es increíble que Ipo y yo Estamos haciendo la base Y sea bicho y bolo Los que más problemas tienen Sí, sí, sí Lo hemos hecho todos nosotros Encima se quejan Ya, ya, ya Este es payaso Y ya está ¿Y por dónde entraríamos? Por la entrada Eh, por aquí Sí, por aquí A ver Uy Uy, uy, uy Algo está pasando Uy, está lloviendo Vamos a quitar Ah, bueno Ahí se fue la lluvia En tu planeta no llueve, bicho Eh, no Ah, eso explica muchas cosas Sucio Ahí es distinto Ah, mira Subo por aquí y estaría Ok Y entonces está aquí Vamos a hacer el suelo mejor así A ver Ok, aquí es la caja Acá para subir Esto aquí, esto aquí Oye, perfecto Pues mira, está quedando muy bien Y luego vienes por aquí Y luego subes por aquí Ahí está Perfecto Vale Ay, no, esto no es aquí Miren Tenemos esto por aquí Y yo diría que aquí Hagamos Sacar una barricada Aquí arriba Que nos pueden tirar Aviso Una barricada Que no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no me he tratado eso? O sea que Ahí está Lo que puso ahí Eso, eso, eso Lo que puso ahí Pues Porque no fue Me da mal Escoye un chico Súper integilente Integilente, sí Sí, sobre todo Es muy integilente Sánchez, lo ha hecho Gracias Bueno Yo creo que la base Ya está hecha Tenemos el cofre con armas Increíble Lo único que se tendrían Que encargar ¿Dónde está? El cofre Ya está, ya está Es Increíble Increíble A ver, este es aquí No podría ser Bicho que nos estás dejando En ridículo ¿Pero qué tipo de arma? ¿De espada o de metralleta? Puede ser Arcos Marmas Espadas Y todo eso Hasta manzanas Porque nos vamos a terminar Muriendo ¿Sí? Nos molaría una metralleta Como matan Cuando cada vez que cruzan Pues si tú quieres Pues sí, sí Está bien Ustedes pueden tener una metralleta O sea Yo que voy a ir A lo rústico A lo rústico Yo ir con flechita también No, no, no Yo metralleta Metralleta Bicholleta Ahí No, no No ha quedado bien No Eso es una Coche Mira, voy a poner bloques Porque los vamos a necesitar De seguro que sí Para movernos Yo creo que así está bien ¿Verdad? Sí Yo creo que así está bien Voy a hacer aquí Balas Balas Ya pusimos todo Ya está perfecto Ya está perfecto Ay, ¿qué pasó? No Nada, nada ¿Qué haces? Ya está ¿Qué estás haciendo, loco? Estaba moviendo Multiplicando los cofres Pero bueno Yo creo que ya estaría Tenemos que tener Ah, pero espérate Si ellos van a venir por aquí Deberíamos tener por lo menos Una pared aquí ¿No crees? Que ellos Esos nos van a explotar todo Y vamos a morir Mira, yo me empiezo a equipar ya Ok Mira Mientras que tú te equipas Yo pongo esto rápidamente así Ahí está Perfecto Una puerta Aquí Ahí está Vale, buenísima Ahí por la puerta Por la muerte, bicho Pero entonces pierde la gracia De la joleada Porque así podrían entrar Y sería más divertido Y te imaginas que Bueno Seguro que quieres que pasen Porque se va a reventar todo Créeme que se va a reventar todo Bueno Vale, vale, vale Tú decís Pero no te estreses No te estreses No te estreses No me estreses No me estreses Bueno, ya Dejadlo así Dejadlo así Dejadlo así Dejadlo así Va Bueno, ya Ya estamos preparados Ahora sí Estamos preparados Ostras ¿Eh? ¿Qué están aquí? ¿Qué están? ¿Pero qué hacen ahí? A ver Vienen buscando mi premio Survival Survival Pónganse survival No disparéis todavía Esperarse Agarren sus cosas Agarren sus cosas ¿Y cómo han llegado sin avisar Así directamente? No tengo de la menor idea Bicho, porque son malandros No tengo de la menor idea Malandros Pero yo me voy a la parte de arriba Me voy a la parte de arriba Subo Vale Voy a buscarlo Lo voy a buscar Ahí vienen Ahí vienen ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Luz verde! ¡Luz roja! ¡Luz roja! ¿Qué? ¿Por qué hay lava? ¡No! ¡Te imparen! ¡Que no lleguen! ¡Que no lleguen! ¡Vámonos! Escúchame Es una locura Lo que atacan ¿Qué daño hacen? El chico Yo creo que está muy allá ¡Trae los bichos! ¡Trae los bichos! ¡Pero espérate! ¡Otro! ¡No! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Chacarra! ¡Pero! ¡La ostra! ¡Dios mío! ¡Son muy fuertes! ¡La ostra! ¡Me quemo! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me caí! ¡Me caí fuera de la base! ¡Subo! 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 ¡Estoy aquí! ¡Estoy corriendo! ¡Para que se queda muy atrás! ¡No quiere pasar! ¡No quiere pasar! ¡Me he caído! ¡Me he matado a uno! ¡Me he matado a uno! ¡Uy! ¡La metralleta es clave! ¡No! ¡Me caí! ¡Ay! ¡Ostras! ¿Qué hace? ¡Cuidado! 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 ¡Están destruyendo todo! ¡Están destruyendo todo! ¡Pégales! ¡Pégales! ¡Dios mío! ¡Vámonos! ¡Uy Dios mío! ¡Muero! ¡Otro muerto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me están disparando! ¡Ostras! ¡Uf! ¡No! ¡Aaah! ¡Me caí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Súban! ¡Pero por qué que hacen aquí! ¡No roja! ¡No roja! ¡Pasaron a la base! ¡Destruyan! ¡Destruyan! ¡Súbe! ¡Súbe el techo! ¡Súbe el techo! ¡Aaah! ¡Ay Dios mío! ¡No puedo! ¡No llego! ¡No llego! ¡Ah! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Voy! 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 ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Yo cubro! ¡Cubro! ¡Ostras! ¡Ay! ¡Bueno! 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 ¡No destruyeron la base! ¡Pero qué hacen arriba! ¡Pero! ¡Qué se están! ¡Están escalando! ¡Ostarte! ¡Utilicemos el arco! ¡Utilicemos el arco para limpiar la parte de arriba! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Listo! 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 ¡Uf! ¡Acábelo! ¡Acábelo! ¡Ahora sí se puede subir! ¡Dime que se puede subir por favor! ¿Cómo llegaron arriba? ¡Pregunta muy seria! ¡Ola escalera! ¡Muertos los de aquí! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Pero se le acabó ya! ¡No se le acabó ya! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¡La nerviosa! ¡Uf! ¡Me están pegando muchísimo! ¡Ostras! ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Pégale! 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 ¡Acabemos con ello! ¡Escuchadme! ¡Acabemos con ello! ¡Buena táctica! ¡Buena táctica! ¡No se me hubiera ocurrido! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡Que quedan pocos! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Acabemos con ellos! ¡Pero esto qué es! ¡Acabemos con ellos! ¡Para que no puedan subir! ¡Ahí está! ¡Huegos vivos! ¡Que leche te han metido! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me quedan medio corazón! ¡Uff! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Me metí adentro! ¡Me metí adentro! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Mora! ¡Otra madre! ¡Ya sé! ¡Por favor! ¿Quién es el que están reproduciéndolos? ¡Se reproducen ellos solos! ¡Se reproducen ellos! ¡Son como caballitos de mar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Yo ya hacia arriba! ¡Socorro! 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 Tienen todo Dios. ¡Ale! ¡No! 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 ¡A Abuelos. Pero esto qué es? ¿Eso de las detalle? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Cuántos, por qué habían tanto de repente por qué pasó? ¿Quien fue? ¿Quien fue? ¿Qué ha pasado? ¡Ostras! Chicos, no vamos a acabar nunca. ¿Por qué hay tantos acá arriba? Este sobra de bicho. Acabemos con ello. Con el arco mueren fácil. Me mollé. Ya están a punto de morir todos. Sí, sí, ya están ganadas. Ya están ganadas. Entra, mora, entra. ¡No! No puede ser. No, ¿por qué son tantos? Yo creo que perdimos esta guerra. Ya lo hemos ganado, lo hemos ganado. Acabé, acabé con ellos. ¡Bolo! Tengo mil de los juegos de calamar y eres uno que me está disparando. Ayúdame, Bolo. ¿Sabes qué harían tres stacks de balas? Dios mío. Yo no entiendo cómo hacen los agujeros tan grandes. Bueno, nuestra base sigue tan intacta. ¡Vamos, pero vamos! ¡Dale, dale! Ustedes pueden, confío. Ahí está. ¡Vamos, uno menos! Ahí, falta poco. Falta este, este. ¡Muerto! Ahí está. Deje de pegar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora os disparo yo! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Dios mío! Dejen un like y suscríbanse. ¡Gracias!